La última parte de esta serie por fin ha llegado, y como lo prometido es deuda, hoy veremos las 7 mejores películas de ciencia ficción poco conocidas. No olvides ver nuestros 3 anteriores videos que te los estaré dejando por aquí y en la caja de comentarios. Sin más que decir, comencemos. Complay Oliver es un niño autista que aún no logra hablar de forma normal, debido a esto suele usar su teléfono para comunicarse con los demás. Un día después de la escuela se percata de una extraña aplicación, la cual narra la historia de Larry, un terrorífico monstruo que habita en un mundo paralelo al nuestro, y que solo logra comunicarse a través de la electricidad y aparatos electrónicos. Desde ese día nada fue igual, Oliver empezó a sentir que era perseguido por algo. Complay es una película relativamente nueva, una extraña mezcla de terror y ciencia ficción, además tiene un final muy perturbador. In Time En el año 2061, el gen del envejecimiento ha sido desactivado. Sin embargo, al cumplir los 25 años de edad, todo ser humano tiene un año de vida extra. Debido a esto, el tiempo se ha convertido en la moneda hegemónica. Mientras que los pobres trabajan muy duro para extender por unas cuantas horas sus vidas, los ricos prácticamente son inmortales y viven miles de años. Will es un trabajador que diariamente sufre al ver morir a todos los que quiere, pero realmente, ¿qué podría hacer una sola persona para cambiar este retorcido sistema? Aunque suene muy futurista, si te pones a pensar, no hay mucha diferencia con nuestra época. Other Life Ren es una brillante investigadora que ha logrado desarrollar una forma biológica de realidad virtual, llamada Other Life, la cual puede crear recuerdos muy realistas y moldear el pasado de una persona. Aunque esta extraña sustancia funciona, hay una gran diferencia temporal, ya que un minuto en nuestro mundo significa un año en Other Life. A pesar del gran éxito y de las infinitas aplicaciones como cárceles mentales, Ren tiene un único objetivo, traer de vuelta a su hermano en coma. Pero tal vez experimentar con algo aún desconocido podría traer consecuencias nefastas. Other Life es una interesante vista al futuro y de cómo la ciencia podría moldear nuestras vidas. Invasores Después de terminar su misión, un transbordador de la NASA se prepara para ingresar a la Tierra. Sin embargo, explotó por razones desconocidas justo cuando atravesaba la atmósfera, y sus restos se esparcieron por todo el mundo. Las investigaciones señalaron que la nave no volvió sola y trajo un contagioso parásito similar a un hongo, capaz de resistir a temperaturas extremas. La historia se centra en Carol, una psicóloga que nota un comportamiento extraño en varios de sus pacientes, que experimentan un drástico cambio cuando caen rendidos por el sueño. Aunque Invasores no fue un éxito en su época, a mí me pareció bastante entretenida. Además, siempre es grato ver a la gran Nicole Kidman. Upgrade En un futuro, los implantes robóticos se han vuelto muy comunes, y de cierta manera han solucionado varios problemas. Gray es un mecánico que prefiere vivir en el pasado y no usar estas nuevas tecnologías. Un día después de arreglarle el auto a un brillante científico, este le revela su última creación, un chip inteligente llamado STEM, con el cual se obtendría un potencial ilimitado. Poco tiempo después, Gray sufrió un confuso ataque que lo dejó cuadrapléjico, y perdió lo que más quería en este mundo, cambiando totalmente su forma de pensar, a tal punto de convertirse en lo que tanto odia para cobrar venganza. Aunque la sinopsis no le hace justicia, créeme que es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años. Mortal En algún lugar en los inmensos bosques de Noruega, un hombre llamado Eric deambula malherido y sin rumbo, evitando a toda costa tener contacto con alguna persona. Un día sin querer, se encontró con un grupo de adolescentes que intentaron golpearlo, pero cuando lo tocaron, uno de ellos murió al instante. La noticia recorrió todo el mundo, causando temor en algunas personas, y en especial a los gobiernos. La policía, con ayuda de una brillante psicóloga, intentarán descubrir el alcance de sus habilidades, antes que pueda causar daños irreparables al mundo. Mortal es otra visión más realista del famoso dios nórdico, que estamos acostumbrados a ver en Marvel. Moon En un futuro, la creciente sobrepoblación obligó a buscar nuevas formas de energía, ya que la capacidad del planeta y especialmente la contaminación eran insostenibles. Es así como una empresa descubrió que algunas rocas en la luna portaban helio-3, un supercombustible capaz de generar energía limpia y que ahora abastece al 70% del planeta. Sam es un trabajador de la estación minera Sarang, que vive junto a su amigo robótico Gertie. Ambos están encargados de dar mantenimiento a las monstruosas máquinas que extraen el mineral. Pero justo unos días antes que termine su contrato, Sam comenzó a sentirse mal, y tener visiones de un terrible secreto que oculta esta base. Y como menciones especiales, tenemos a Salyut 7, y la otra tierra. Esto ha sido todo por el video de la semana. Yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.